Lo que sucede en este tiempo, que es mucho, nos va mostrando donde hay cosas que indudablemente o la aplicación o la interpretación no es del todo coincidente con lo que dice la doctora Carolina Llanes en su voto. Y entonces creo sinceramente que hay que pensar seriamente en hacer algunas modificaciones en la ley. Porque si en todo este tiempo no hubo un acuerdo sobre si es posible apelar o no, y después podemos entrar en esa discusión, quiere decir que la norma tiene que ser ajustada o tiene que ser más clara. Sobre el punto, yo conversé con algunos colegas que son docentes y son abogados también, y leyendo incluso los materiales de Jorge Bogarín, leyendo el libro de Cronahueter, de Quique Cronahueter, conversé también con José Ignacio González, porque ellos son los que estuvieron de cerca, sobre todo Carolina Llanes, Quique Cronahueter y José Ignacio González, estuvieron muy de cerca en la redacción del Código Procesal Penal. Bogarín y Cronahueter entienden que no se puede impedir el recurso, que eso no se puede hacer. Esto coincide con la posición de Nelson Pessoa, que es también un profesor argentino que escribió sobre este tema, y el argumento es que hay un artículo del Pacto de San José de Costa Rica, que es el 8.2H, donde se habla de los derechos de las personas procesadas, y uno de los derechos es recurrir los fallos, o que las decisiones judiciales sean recurribles o revisadas. Entonces, como ese es un pacto internacional, está por encima de la ley, y entonces no se puede poner en una ley que no es recurrible a algo que un tratado internacional dice que sí, por el orden de prelación de las leyes, de la Constitución. El doctor José Ignacio González, con quien conversé en la semana, me dijo, yo creo que la elevación no se puede, pero las otras cosas que resuelve un juez en la audiencia, porque resuelve incidentes de sobreseguimiento, resuelven nulidades, etc., sí deberían ser apelables. Carolina Llanes tiene una posición más drástica y dice, nada, nada se puede, tiene que ser resuelto en el juicio. Históricamente, y eso le pregunté a José Ignacio, porque él es el que más de cerca trabajó, históricamente, la idea era que el tribunal de sentencia en el juicio revise todo lo que había pasado en la audiencia preliminar. Esa era la idea original, que es lo que sostiene Carolina Llanes. El inconveniente que tenemos acá es que efectivamente en esa audiencia preliminar la gente plantea, las partes plantean incidentes de inclusión de prueba, excepción de inconstitucionalidad, etc., etc., y eso el juez resuelve. Y esas cosas que resuelven, es difícil decir que no se pueden apelar. Entonces, a mi criterio lo que pasó acá, pero es una opinión que tengo después de haber pensado mucho en el tema, la ordenanza procesal alemana, que es parecida en el sistema, tiene también una etapa previa al juicio. Pero no es una etapa intermedia, es una etapa previa, donde cuando el juez envía al caso a juicio, con la acusación del fiscal, el tribunal, solamente dirigida por los jueces profesionales, recibe eso, le convoca a las partes y analiza si hay mérito o no para empezar el juicio. No, es una etapa intermedia. Es simplemente una audiencia donde eso se resuelve. Y ese mismo tribunal dice, no, acá no hay mérito, nosotros nos abrimos el juicio. Y se termina acá. O, sí, hay mérito y abrimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro caso? En nuestro caso es que el juez de primera instancia es el que hace esa audiencia. Exacto. Y entonces, al hacer él esa audiencia y resolver esas cosas, lógicamente se abre el tema de la discusión y de lo que nunca termina, que es el trámite de apelación. Entonces, habría que pensar un poco en modificar esa parte, creo yo, como una alternativa. La otra, Nelson Pessoa dice, el artículo 461, que dice que es irrecurrible, es inconstitucional. ¿Y hay que plantear excepción de inconstitucionalidad o hay que plantear acción de inconstitucionalidad?